¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenos días. Profesora, buenos días. Buenos días, jóvenes y señoritas. Buenos días. A ver, esperamos unos minutos y ya mientras van ingresando sus demás compañeros para poder empezar con la clase. Buenos días con todos. Ahorita les voy a ir compartiendo la clase que vamos a realizar el día de hoy. Un momento ya la voy a compartir, me va a ir indicando si van a lograr visualizar la pantalla. Ya estoy compartiendo mi pantalla, no sé si logran visualizar. Sí, buenos días. Gracias. Vuelvo a repetir, esperamos unos minutos mientras van ingresando sus demás compañeros para poder empezar con la clase y no haya ninguna interrupción. Esperamos unos minutos para poder empezar con la clase. Espero que se encuentren bien, ¿no? Y también con el cambio de horario que se ha ido realizando. Espero que todo se adecúe. ¿Vuelvo a repetir? No lo indica, les voy a hacer que esperar unos minutos para poder empezar con la clase. mientras tanto vayan teniendo no algún apunte donde puede ir anotando todo lo que se va a ir realizando el día de hoy esperar unos minutos para poder empezar con la clase esperamos un minuto para poder empezar con la clase vuelvo a indicarles no vayan teniendo algún apunte muy cerca ustedes porque puedan ir anotando todo lo que se va a ir aprendiendo no sé si todos están logrando visualizar mi pantalla el profe está bien se ve ya muy bien también indicarles al momento que ustedes ingresen también tienen que ingresar con todos sus datos completos para que puedan tomar en cuenta más sus asistencias que están presentes en el aula virtual es para ello hay que tratar de ingresar con nuestros datos completos ahora sí empezamos con la clase muy buenos días jóvenes y señoritas bienvenidos al colegio sane y tal vez la bienvenida y aunque están avanzando pero de todos modos yo sé que no todos han estado quizás no en las clases anteriores o sea en los otros módulos que se ha ido trabajando pues tal vez la bienvenida con bien saben a mí en este caso mi persona llevan lo que es el curso de matemática y también el área de razonamiento matemáticos yo soy la docente saragossa ramos helena azucena por el cual no en esta hoy día clase de hoy vamos a realizar lo que es el tema de polinomios no lo que es en el área de matemática pero antes de nada vamos a ir indicando algunas indicaciones antes de empezar con la clase no a tener en cuenta esas indicaciones o recomendaciones que también ya igual no se les ha ido indicando en las clases anteriores no en otros módulos que hemos estado trabajando en primer lugar ustedes pues tienen que tener apagado los micrófonos para no poder interrumpir en la clase no y pueden escucharme de mayor claridad hoy otra recomendación es que ustedes tienen que participar en la clase no como son los tutores estamos tomando en cuenta de quienes van participando eso no quiere decir que uno dos o tres alumnos nada más van a tener que participar no todos ustedes tienen que ir participando y puedan tener pues en este caso puntos a favor no porque nosotros estamos ahí anotando de quienes participan y eso pues vamos a conocer al coordinador y para lo cual pues se les considera puntos a favor una última indicación es indicarles que ustedes pues tienen que tener algún apunte no muy cerca como ya les estaba indicando antes de empezar con la clase para que puedan ir anotando no sé siempre es bueno tomar nota porque a veces la mente es frágil y si nos podemos ir olvidando todo lo que quizás hemos ido aprendiendo no hay aparte también visualizando los apuntes pues nosotros nos recordamos si podemos ir desarrollando no cualquier ejercicio ahora si empezamos con la clase no todo lo que se va relacionado en este caso de polinomios no sé si alguien de ustedes me puede ir indicando a qué se refiere polinomios alguien me podría indicar a qué se refiere polinomios un polinomio no es un conjunto de monomios o sea tendremos en cuenta lo siguiente si está ordenado o sea para ordenar un polinomio colocamos los monomios de mayor a menor según su grado no si está completo es completar un polinomio es añadir los ceros que falten no poniendo de coeficiente cero no y cuál es su grado del grado de un polinomio es el mayor exponente de sus términos quizás alguno de ustedes estará preguntando a qué se refiere monomios no en este caso cuando hablamos de monomios quiere indicar lo siguiente para ello pues nosotros tenemos que saber a qué se refiere monomios se va a tener cualquier número no es el coeficiente no en este caso cuando hablamos de monomios se considera coeficiente que va a estar acompañado por la variable no puede ser a por b no en este caso elevado al cuadrado y puede estar dividido entre por ejemplo a por b en este caso cuando hablamos de monomios o sea va a aparecer coeficientes y también van a aparecer variables no hay esas variables pueden tener exponentes en sí todo lo estas variables tiene también su exponente en este caso tiene exponente uno no para lo cual también que tener en cuenta no es que si es que no hay nada no no vayan a pensar lo que se está el número cero no ahí está el número un igual manera todo sucediendo en la parte del denominador no tanto del de esta base hay de lo que es de la b cada uno de ellos tienen un exponente o si estuviera cero ya no estaría escrito esas variables no eso hay que tener en cuenta y nunca olvidarnos todo esto pues se llama un monomio no entonces cuando hablamos de polinomios quiere decir que aquí posiblemente no pueda sumar quizás pueda restar pueda ir apareciendo no en este caso nuevamente quizás utilizando no por ejemplo puede estar 2 por a al cuadrado por ejemplo en este caso de todo ello por ejemplo dividido entre a al cuadrado no puede en este caso se va considerando este de acá no puede ser una resta o una suma en este caso va apareciendo esa operación para lo cual van indicándonos no las variables y eso pues se llaman polinomios por eso nos está indicando que es un conjunto de monomios en este caso por ejemplo estamos viendo el polinomio hay dos monomios no acá tengo un monomio que es todo esto es un monomio y acá también es otro monomio porque lo encierro al signo nunca hay que olvidarnos que también el signo está delante de cualquier número en este caso estamos viendo que están con variables no y aparte también hay que tener en cuenta no si está ordenado o sea quiere decir no por ejemplo si yo tengo un polinomio por ejemplo yo voy a tener así al cuadrado puedo quizás sumar más 5 a más 2 por ejemplo cuando va apareciendo de esta manera lo que quiere decir cuando está ordenado ustedes tienen que ir observando lo que es el exponente en este caso tengo acá de la variable a no en este caso va apareciendo la variable a tiene su exponente 2 el que sigue tiene que ir bajando no en este caso tenemos el exponente 1 y ustedes quizás dirán pero acá debería estar 0 si lo está está la variable a elevada a la 0 y nunca olvidarnos que cualquier número elevado a la 0 eso siempre sale 1 entonces todo esto va como vale 1 estoy acá es igual a 1 cuando nosotros lo multiplicamos 2 por 1 sigue siendo 2 no por eso es lo que ya no he ido escribiendo luego considerando el al hacer y también hay que tener en cuenta que va bajando no es exponente 2 1 0 o sea hasta el último tiene que llegar cero si empezara por ejemplo acá 4 a la cuarta y que ya lo voy a restar no con quien con al cuadrado más 5 a la 1 más 2 en este caso estamos observando que nos completó lo que me refiero es que acá empieza con 4 el que sigue debe de ser 3 como no hay vamos a ir completando el coeficiente con 0 y lo vamos a poner en este caso al cubo pero teniendo en cuenta que acá es positivo no hay en esto de acá era negativo no hay por ejemplo y acá vamos a ir completando de esta manera es lo que nos va diciendo no tanto del número 1 y el 2 ahora cuál es el grado el grado de un polinomio es el mayor exponente de sus términos en este caso el polinomio que tenemos mayor exponente quién es es 4 no es de mayor grado si en caso por ahí yo tengo que estar desordenado voy a tener que ordenar de mayor a menor ya en este caso ordenamos sus exponentes no de la variable que tiene de mayor a menor para operatorios con los monomios no suma o resta de monomios o sea para sumar o restar monomios es necesario que sean semejantes no como se está observando ahí en el ejemplo pero un momentito alguien está queriendo ingresar a la clase para poder sumar o restar monomios no tenemos que tener en cuenta que deben de ser semejantes a qué se refiere en este ejemplo tenemos 2x al cubo más 5x al cubo menos buenos días buenos días disculpen buenos días buenos días lo que voy encerrando esto en círculo eso de acá son los términos semejantes que se va teniendo no me interesa cualquier número ya sea positivo o negativo estoy delante de esa variable lo que vamos a tener que realizar en este caso podemos sumar y también podemos restar no y lo que vamos a tener que sumar o restar van a tener que ser los números no y en este caso yo he tenido que sumar quien el número 5 con un directo en el número 2 con el número 5 sumamos ellos 2 y estamos obteniendo que es 7 y como en ambos tanto del 2x al cubo más 5x al cubo ambos tienen la variable no que son semejantes el x al cubo y lo vamos acompañando con x al cubo luego quien voy a escribir el menos 6 x al cubo ahí estás está escribiendo el menos 6 x al cubo y allí vamos teniendo que hago luego voy a tener que restar este valor de 7 que tengo con quien con menos 6 porque tan solo resto los números porque tienen términos semejantes acá tengo la variable x al cubo y acá también x al cubo ellos se llaman términos semejantes no tienen variables semejantes no entonces lo único que hacemos es restar los números no que sería 7 menos 6 que sería 1 que ya no es necesario escribirlo porque acá delante de esta variable de x al cubo está escrito el número 1 y luego lo vamos acompañando con x al cubo no hay que tener en cuenta el número 1 ya no es necesario escribirlo por eso acá yo no estoy considerando pero hay que tener en cuenta no que el número 1 está escrito delante de esta variable de esa manera se va desarrollando y tanto la suma o la resta de monomias no en este caso vamos continuando con la multiplicación de monomios para multiplicar monomios no es necesario que sean semejantes que quiere decir no sea la variables cuando nos hablan de semejante se refiere a las variables no en este caso como es multiplicación ya están apareciendo varias variables no puede ser x y o cualquier letra puede ser a b la dm cualquier letra no va apareciendo en este caso estamos teniendo en cuenta que también en este caso la variable tenemos que sacar x por ejemplo estamos observando que es tan solo es x y el otro pues es 4 de las 4 el x al cuadrado no la otra variable que tenemos es y el otro tenemos y el cubo no como estamos observando no son semejantes no no es necesario que sean semejantes es lo que nos está diciendo para la multiplicación pero para poder aplicar o desarrollar en este caso nosotros tenemos que recordar hay una propiedad que tenemos que ir recordando en lo que se va refiriendo pues no en este caso bases iguales no la multiplicación o producto de bases iguales en el tema de teoría de exponentes lo que nos dice es lo siguiente si nosotros tenemos no por ejemplo x elevado a la m multiplicado por x elevado a la n eso de ahí va a ser igual no ponemos la variable x o sea ponemos en una sola base que va a suceder con los exponentes vamos a tener que sumar o sea m más vamos a tener que sumar m más n y eso de ahí lo que vamos a ir utilizando no para la solución por ejemplo en este ejemplo tenemos 3 x 3 x y multiplicado por 4 x al cuadrado por guía al cubo el primer lugar se multiplican los coeficientes o los números 3 x 4 es 12 luego vamos a tener que multiplicar los que tienen no bases iguales en este caso x con quien con x al cuadrado se va a tener que multiplicar y si ustedes comparan es muy similar a esta fórmula que les he ido indicando que es lo que van a considerar van a poner una sola base que va a suceder con los exponentes van a tener que sumar ya y yo les he ido indicando en este caso de la variable x que tenemos acá y no hay nada yo les indique que está el número 1 luego con quien voy a sumar con el número 2 entonces por lo tanto voy a tener la variable x y uno más 12 eso cuánto sale 3 y por eso acá estamos obteniendo x al cubo no y de esa manera les estoy demostrando de cómo se va obteniendo esa solución ahora vamos a ver de la variable 10 muy similar que a la variable x se va a desarrollar la variable y vamos a tener la variable lo que es la variable y y multiplicado con guía al cubo luego que voy a realizar voy a poner la variable y que hago luego pongo acá está el número 1 el exponente lo voy a sumar con el otro exponente que es el número 3 y finalmente voy a tener y elevado que al número 4 y acá estamos obteniendo esa respuesta no se se dan cuenta o sea algunos pasos yo ya no he ido considerando no para ello pues nosotros tenemos que recordar algunas fórmulas no de las clases anteriores o sea de los módulos anteriores para poder desarrollar no hay en este caso de este ejercicio no cuando tenemos la multiplicación de monos continuamos en la división de monomios o sea para dividir dos monomios se dividen los coeficientes y se deja la misma parte literal y se restan los grados esto quiere decir que nosotros vamos a tener que ir dividiendo no muy en este caso por ejemplo que hemos desarrollado en la multiplicación hemos multiplicado los coeficientes o los números en primer lugar y luego hemos ido desarrollando no con la fórmula que se refiere que producto de bases iguales en este caso vamos es muy similar no vamos en este caso ya vamos a dividir ya no vamos multiplicar no vamos a dividir los coeficientes son los números lo que vamos a realizar con las variables vamos a tener que utilizar una fórmula que es cociente de bases iguales no pues también estamos se ve en el tema de teoría de exponentes para lo cual nos dice lo siguiente si yo tengo la base x no elevado a la m y lo voy a dividir entre la base x elevado a la n que es lo que vamos a realizar se considera una misma base y vamos a tener que restar los exponentes en este caso sería m menos n es lo que nos dice no cabe en la definición se deja la misma parte literal o sea quiere decir nosotros dividimos no todos los coeficientes y dejamos en este caso de ya de real desarrollando esa división y luego que se hace y se restan los grados o sea qué quiere decir la parte literal se refiere que las bases se van a dejar lo mismo y lo único que hacemos es restar por eso acá les estoy mostrando esa fórmula que se ha ido desarrollando en primer lugar no es vamos a dividir el 8 entre 4 que obtenemos 2 luego que vamos a realizar tenemos en este caso la variable x elevado a la 5 y esto vamos a dividir entre quien la variable x elevada al cubo el cubo al cuadrado se dan cuenta estamos teniendo en la misma forma que yo les he escrito en esta fórmula que tenemos qué hacemos vamos a considerar la misma base que es x y lo único que hacemos es restar 5 menos 2 y eso es igual x y lo que estamos teniendo es esto x al cubo eso es con respecto a la variable x ahora vamos a ver con el que es de la variable y la variable y tenemos y el cubo está dividido entre y y eso va a ser igual a la variable y elevado a la 3 y lo vamos a restar con 1 y eso obtenemos entonces para ello pues vamos a ir indicando tanto que 8 x al cubo dividido entre 4 x al cuadrado por y eso sale como resultado 2 x al cubo y al cuadrado no sé si hasta ahí tienen alguna duda alguna pregunta no antes de ir con él me podría explicar sobre la suma no lo entendí muy bien alguna otra pregunta antes de que lo primero voy a solventar la duda que tenía mis compañeros respecto a la suma o resto de monomios lo que ustedes tienen que observar en primer lugar es que deben de tener términos semejantes no puedes por ejemplo en este caso yo por ejemplo les puedo poner 3 m al cuadrado lo voy a sumar más 5 m al cuadrado no si se dan cuenta tiene m al cuadrado acá tenía m al cuadrado y los puedo seguir sumando con 7 m al cuadrado ustedes tienen que observar y verificar no en este caso que tengan las mismas variables o sea si yo tengo en el cuadrado acá también debo de tener en el cuadrado no ya sea para sumar o restar tienen que tener los mismos términos semejantes y ahí se está teniendo m al cuadrado entonces para ello lo que ustedes tienen que realizar es lo siguiente lo único que tienen que sumar como acá aparece el signo más vamos a tener que sumar los números o los coeficientes que también algunos no autores lo conocen para ello no sumamos que en el 3 el 5 con el 7 no en este caso sumamos el 3 con el 5 yo sumo así 3 más 5 lo voy a cerrar paréntesis y lo voy a acompañar con m al cuadrado quien más lo voy a sumar más 7 m para este caso hay diversas maneras de poder realizar esta suma o una resta depende ya de los signos que va apareciendo pero teniendo en cuenta que puede va a ser suma o resta nada más 3 más 5 nos sale 8 tenemos 8 m al cuadrado más quien más 7 m al cuadrado luego que hago sumo quien el número 8 con quien voy a sumar con el número 7 ¿cuánto es eso? nos sale 15 y vamos acompañando ¿con quién? con la variable m al cuadrado y eso sería nuestro resultado otros también hay otra forma quizás que lo van a desarrollar es esto por acá nomás voy a ir indicando lo que hacen es en primer lugar todos los coeficientes van a escribir tal como está con su signo ¿no? en este caso tenemos el 3 más 5 más 7 y lo vamos a ir acompañando ¿no? estoy desarrollando por otra manera y todavía lo vamos a poner multiplicar ¿con quién? con m al cuadrado nosotros sumamos 3 más 5 8 8 más 7 15 sale 15 m al cuadrado ¿no? y tenemos 15 m al cuadrado de esa manera igual en este ejemplo también lo mismo si ustedes desean como a esta manera lo pueden ir desarrollando ¿cómo sería? sería así 2 lo voy a sumar más 5 luego lo voy a restar ¿con quién? con el número 6 y luego ¿qué hago? voy a poner la variable x al cubo yo sumo 2 más 5 7 7 menos 6 1 y como es 1 yo ya les he dicho que no deben de escribirlo ¿no? y eso ya se sobreentiende entonces lo único que vamos a escribir a continuación ¿quién es? la variable x al cubo si se dan cuenta en este caso este ejemplo se ha ido desarrollando por dos maneras ¿qué quiero decir? se ha sumado en este caso los dos primeros y luego ha ido restando con el que sigue ¿no? o también pueden ir considerando depende ya de los signos ¿no? dentro de un paréntesis y lo van acompañando del término semejante ¿no? no necesariamente va a haber quizás tres ¿no? tres monomios hasta puede haber más monomios lo importante es que ustedes deben de tener en cuenta los siguientes pasos ¿no? que se debe ir considerando y para que puedan ir desarrollando ¿no? en este caso es de respecto a la suma y el resto de monomas no sé si usted tiene alguna duda o ya está entendible ya está entendible profesora gracias habrá otra pregunta no sé que puedan tener si en caso no la tuvieran vamos continuando tenemos operatorios con los polinomios ¿no? en este caso ya lo que hemos estado viendo en el anterior ha sido monomios ¿no? pero como bien saben en el título que yo les puse yo no decía monomios les indicaba que era polinomios ¿no? entonces ahora sí ¿saben por qué lo he explicado? en primer lugar monomios es para que ustedes tengan en cuenta ¿no? a qué llamamos monomios de qué forma se va representando los monomios ¿no? entonces ahora sí vamos a ver exclusivamente ¿no? con lo que se va relacionado respecto a los polinomios ¿no? el primero es la multiplicación de los polinomios para multiplicar los polinomios o sea haremos lo mismo ¿no? lo mismo que para multiplicar monomios o sea multiplicamos los coeficientes y sumamos los grados de las letras que son iguales ahora en la división de polinomios o sea la división algebraica es la operación ¿no? que consiste en ayer uno de los factores de un producto ¿no? que recibe el nombre de cociente dado el otro factor llamado divisor y el producto de ambos factores llamado dividendo en este caso ¿no? como voy a ir retrocediendo en este caso acá por ejemplo tenemos ¿no? lo que es el monomio va a ir apareciendo ¿no? en este caso otro más ¿no? o sea va a ir aumentando más más monomios para lo cual nosotros pues tenemos que tener en cuenta o sea las mismas los mismos procedimientos que se va siguiendo tanto del monomio ¿no? otro división de un monomio por otro o sea para dividir dos monomios se divide el coeficiente del dividendo entre el cociente del divisor y a continuación se escriben las letras ordenadas alfabéticamente ¿no? elevando cada letra a un exponente igual a la diferencia entre el exponente que tiene ¿no? en el dividendo y el exponente que tiene el divisor en este caso ¿no? como se le está indicando nosotros vamos a tener que ir dividiendo ¿no? en primer lugar los coeficientes luego vamos a ir dividiendo lo que es las variables pero hay que tener en cuenta ¿no? que vamos a tener que ordenar o sea las letras se van a tener que ordenar en orden alfabético ¿no? o sea si es que encuentro por ejemplo la variable que esté en este caso ¿no? cuando yo voy desarrollando quizás yo encuentre que esté acá x elevado por ejemplo al cuadrado y por ejemplo acá yo tenga a en este caso c por ejemplo acá m ¿no? entonces para ello nosotros cuando ordenamos ¿cuál va a ir primero? pues va a tener que ir primero la letra a luego va a tener que ir la letra c ¿no? el que continúa sería m finalmente acá tendríamos x al cuadrado es lo que está queriendo indicarnos que nosotros debemos de ir ordenando en forma alfabética y además o sea elevando cada letra a un exponente igual o sea la diferencia en este caso depende ya de de lo que vamos a ir utilizando ¿no? por ejemplo en la fórmula que yo les dije cuando era división teníamos ¿no? o sea de las bases iguales puede ser x puede ser quizás en este caso a puede ser m que todo ello por ejemplo acá puede estar a elevado por ejemplo a la x dividido entre quien a elevado por ejemplo a la y ¿no? y en este caso ¿qué van a hacer? pues vamos a poner el a y vamos a tener que restar pues ¿no? y de x menos y o sea vamos a tener que ir utilizando ¿no? si se dan cuenta nosotros es importante recordar ¿no? algunas fórmulas de los temas anteriores para poder ir desarrollando en los ejercicios o los ejemplos depende de cómo se nos esté mostrando para poder ya entender vamos a ir viendo ya los ejercicios de aplicación en este caso hay que tener en cuenta ¿no? todo lo que se nos va indicando en nuestro ejercicio ¿no? y aparte también o sea todos los datos que se nos va mostrando en el ejercicio siempre son importantes para la solución ¿no? porque no no vayan a decir ah tan solo me piden tal cosa y lo demás lo dejo ya no lo utilizo no en la matemática todos los datos que se nos indica es importante ¿no? utilizarlas ya sea en un pequeño o quizás en un solo procedimiento o posiblemente en todos los procedimientos ¿no? o sea siempre se utiliza aunque sea en un paso o en dos pasos o en tres depende del ejercicio ¿no? en este caso tenemos en el ejercicio nos dice lo siguiente o sea dado los polinomios p de x es igual dice aquí en a 5x al cuadrado menos 9x más 5 y q de x es igual a 3 más 5x menos 2x al cuadrado y nos está pidiendo calcular es igual a 2p de x más 5q de x y tenemos a continuación nuevas alternativas ¿no? para lo cual en este caso para la resolución del ejercicio cuando ustedes tengan de esta forma lo que tienen que realizar en primer lugar es utilizar ¿no? todo lo que les está pidiendo calcular ¿no? esto de acá lo que les está pidiendo calcular ¿por qué utilizamos esto de acá? es que nosotros ya sabemos ¿no? como dato que nos indica el p de x sabemos cuánto vale acá está nos está diciendo que vale 5x al cuadrado menos 9x más 5 y también sabemos el q de x cuánto vale ¿no? sabemos que vale 3 más 5x menos 2x al cuadrado ¿no? entonces ¿qué vamos a realizar? vamos a tener que reemplazar ¿no? entonces para ello en primer lugar vamos a considerar lo que nos está pidiendo calcular y a continuación ¿qué vamos a realizar? reemplazar ¿no? según lo que tanto de p de x y q de x nos esté indicando de cuánto vale reemplazamos ¿no? pero teniendo en cuenta que en primer lugar que el número 2 está delante de p de x ¿no? por eso se va considerando 2 y nunca olvidarnos que también cuando nosotros vemos el número 2 con p de x quiere decir que acaba de ver la operación de la multiplicación y en la multiplicación hay diversas maneras o sea hay 3 maneras ¿no? de representar puede ser un puntito puede ser una x o puede ser paréntesis ¿no? en este caso yo he ido utilizando lo que es paréntesis ¿no? y he ido indicando de cuánto vale el p de x pues vale 5x al cuadrado menos 9x más 5 y luego vamos sumando ¿más quién? más 5 y ¿con quién vamos a multiplicar? con q de x entonces esa multiplicación vamos a considerar con paréntesis que sería 3 más 5x menos 2x al cuadrado y cerramos tenemos el paréntesis una vez ya reemplazado ¿no? tanto los valores de p de x y q de x lo que ya nos va a quedar a continuación es lo siguiente que este 2 se va a multiplicar con 5x al cuadrado este 2 se va a multiplicar con menos 9x y finalmente este 2 se va a multiplicar con el 5 luego que vamos a realizar este vamos a poner el signo más y luego ¿qué hacemos? este 5 con el 3 se multiplica este 5 con el 5x se multiplica y este 5 con el menos 2x al cuadrado se va a tener que multiplicar pero para ello ¿no? ustedes cuando van a desarrollar cualquier o sea multiplicación en primer lugar ustedes tienen que recordar las leyes de signos ¿no? ¿a qué me refiero? esas leyes de signos siempre en una multiplicación o sea en primer lugar se multiplican los signos y luego los números ¿no? pero quizás no nos han ido indicando cuando nos han ido enseñando ¿no? que primero se multiplican los signos ¿no? quizás algunos estarán preguntando y diciendo primera vez que escucho que primero se multiplican los signos ¿no? quizás porque los profesores o no nos han ido indicando ¿no? es que debemos de multiplicar en primer lugar los signos ¿por qué? les digo esto es que nosotros o no siempre nada más nos han ido diciendo ah yo a ver multipliquen 2x5 2x5 es 10 o sea nosotros de esa manera ya quizás vamos a ir indicando la respuesta ¿no? pero para ello nosotros en esta multiplicación de 2x5 en primer lugar o sea acá está su signo positivo ¿no? pero no está escrito cuando no hay o sea no está escrito está el signo positivo igual manera acá sucede ¿no? con el número 5 también está escrito el signo positivo para lo cual en este caso ¿no? para no equivocar confundir lo voy a poner así con paréntesis porque acá aparece el signo porpo ¿no? o ya no estaría escrito también en primer lugar se multiplican los signos o sea más por más ¿no? y para ello pues eso se consideran las leyes de signo ¿no? lo que estaba considerando en este lado de más por más eso de ahí sale más como ya es más ya no es necesario considerar el signo ¿no? por eso ya quizás ahí tan solo nos indican más por más o tan solo multiplicamos el 2 por 5 y ya está y lo dejamos ahí y en este caso ¿no? el tenemos ahí el más por más es más ¿no? y otro vamos a tener en cuenta también otra ley que va a ser menos ¿no? por menos y eso de ahí nos sale positivo otra otra ley es decir ¿no? que va a ser intercalando o sea voy a tener un signo más y lo voy a multiplicar con el signo menos y eso de ahí me va a salir negativo otro si yo multiplico un signo negativo con otro signo positivo acá mi resultado me va a salir negativo para que ustedes se recuerden estas leyes de signos van a ir considerando ahorita no consulto si la escucho soy Ilmer lo digo que yo no puedo entrar a la clase porque yo trabajo solo las tardes en tiempo ya no hay ningún problema ¿no? como esta clase está siendo grabado usted lo puede ir ya visualizando en el tiempo que dispone de tiempo ¿no? ya cuando esté desocupado lo pueda ir visualizando ya ok si alguien lo pueda tener igual lo puede ir consultando ¿no? con la encargada a ver que eso también que solució o que es lo que le puede ir indicando ¿no? pero como vuelvo a repetir esta clase está siendo grabada y de esa manera ya en el tiempo que usted dispone ya pueda visualizarla ¿no? y pueda ir entendiendo de cuál ha sido la explicación ¿no? del tema ya ok de nada ya quizás algunos estarán preguntando ¿no? y diciendo ¿por qué lo ha o sea ¿por qué está escribiendo estas leyes de signos? ¿no? ¿para qué? es que nosotros vamos a utilizarlo en esta multiplicación y si ustedes se van viendo ¿no? por ejemplo yo le acuto lo que acabo de borrar ahí yo les indicaba ¿no? y decía primero se multiplican los signos ¿no? en cualquiera ya puede ser positivo o negativo puede ser positivo o negativo o negativo o positivo depende ¿no? de cómo va apareciendo esos signos para que ustedes se recuerden ¿no? antes de pasaría con la solución del ejercicio estas leyes de signos van a decir lo siguiente signos iguales ¿no? puede ser más por más o menos por menos mi resultado va a salir positivo si ustedes tienen ¿no? la multiplicación de signos diferentes puede ser más por menos o menos por más el resultado les va a salir negativo eso de ahí para que ustedes se recuerden ¿no? ahora sí vamos a pasar ya con la solución del ejercicio ¿no? volvemos con la solución del ejercicio ¿no? para lo cual ustedes tienen tener en cuenta es lo siguiente ¿no? primero multiplicamos los signos o sea más por más ¿no? multiplicamos sale más entonces si sale más lo que a continuación vamos a multiplicar ¿quién es? 2 por 5 ¿cuánto es 2 por 5? es 10 ¿no? vamos a ir escribiendo 10 ahí va apareciendo ¿no? en este caso el número 10 y vamos acompañando con la variable que se tiene ¿no? en este caso tenemos x al cuadrado luego multiplicamos ¿quién? más acá yo tengo del número 2 que es más y con este signo negativo buscamos en nuestra ley de signo ¿no? más por menos es menos y otro también recordarse a signos diferentes es negativo ¿no? entonces por eso acaba apareciendo menos ahora 2 por 9 es 18 y vamos acompañando con la variable continuación más por más en este caso tenemos más y 2 por 5 es 10 ya hemos realizado esta multiplicación y si se dan cuenta ya desapareció el paréntesis para ello es lo que realizamos ¿no? esa multiplicación para que pueda desaparecer los paréntesis ahora sí pasamos en el que sigue en este caso tenemos más y acá está más más por más más 5 por 3 15 continuamos más por más más 5 por 5 25 y acompañado la variable x continuamos con el último el más por menos es menos y 5 por 2 es 10 y acompañado la variable x al cuadrado en ambos ya hemos ido ya desapareciendo los paréntesis ¿no? lo único que nos va a quedar a continuación es ir reduciendo ¿no? cuando tienen por algo hemos ido aprendiendo ¿no? cuando había términos semejantes o variables semejantes incluso uno de sus compañeros tenía dudas ¿no? de cómo se desarrollaba entonces para ello lo que acá sí tenemos que ver es o sea tener mucha observación ¿no? en este caso por ejemplo hay que ver de la variable x al cuadrado si hay otro también que tiene ¿no? acá estamos viendo que sí tiene pero acá es 10x al cuadrado y acá tenemos menos 10x al cuadrado ambos en sí son iguales y lo único que acá es positivo y el otro es negativo entonces si yo tengo 10 menos 10 eso de ahí va a ser 0 ¿no? entonces lo que hacemos es una pequeña simplificación quiere decir que ya eso de ahí ya no vamos a tener que utilizarlo ¿no? vamos a ir reduciendo buscamos igual acá tenemos el menos 18x y otro acá tenemos el 25x ¿qué vamos a hacer entre ellos? vamos a tener que restar ¿por qué restamos? es que acá yo tengo negativo y acá es positivo o sea el acá de sus signos ¿no? y como son diferentes lo que vamos a restar es del número mayor menos el número menor en este caso mayor es 25 vamos a restar con 18 obtenemos 7 y el signo que vamos a ir escribiendo va a tener que ser del número mayor en este caso con el número mayor es 25 tiene signo positivo entonces ya no es necesario escribir el signo ¿no? y vamos acompañando la variable x y finalmente el 10 más el 15 se va a sumar y eso obtenemos 25 y lo que estamos obteniendo es que es igual a 7x más 25 ¿no? y eso sería la respuesta ¿por qué? es que ya el 7x y el número 25 ellos dos o sea son ya diferentes uno de ellos tiene su variable y el otro no tiene su variable es un número como ya no son ni semejantes ¿no? para poder sumar o restar deben de tener sus términos semejantes pero en este caso como no lo tiene ya lo dejamos ahí nada más ¿no? entonces ahí tenemos que es igual a 7x más 25 y eso sería la respuesta no sé si hasta ahí tienen alguna duda alguna pregunta antes de ir continuando ninguna profesora todo bien mis sí profesor está excelente todo bien profesor un momentito estaba viendo si había más ejercicios sino para fórmula en este caso ¿no? ya vamos viendo otro ejercicio nos dice 2 reducir tenemos el 2 3x más 2 multiplicado por 2x más 3 menos 3x más 4 multiplicado por 4x más 3 teniendo en cuenta ¿no? que la es vale o sea tenemos alternativas menos 2x la b menos x la c 0 la dx y la e 2x para la resolución ¿no? en este caso tenemos que hacer lo siguiente ¿no? muy similar que en el ejercicio anterior que lo que estábamos ya indicándoles ¿no? que también las leyes de signos que acá también se va a tener que utilizar y aparte que es lo que que es lo que realizábamos ¿no? en este caso tratar de desaparecer los paréntesis y pero para lo cual ¿qué sucede? que acá ellos 2 o sea este 3 por 2 por 3x se multiplica ¿quién más? el 2 por 2 se va a ir multiplicando ¿no? y vamos a ir reduciendo en este caso vamos teniendo ¿no? y ahora ¿qué va a suceder luego? este 3 con el 4x se va a multiplicar este 3x con el 3 se va a multiplicar este 4 con el 4x se va a multiplicar y este 4 con el 3 se va a ir multiplicando ¿no? entonces en primer lugar el 2 por 3x o sea como tenemos más más no hay ningún problema en mi resultado me va a salir positivo ¿no? y 2 por 3 es 6 y vamos acompañando la variable x luego que multiplicamos más por más más y 2 por 2 4 ¿y qué vamos a realizar luego? el 2x más 3 va a bajar tal como está luego ¿qué vamos a realizar? cuando ustedes tengan ¿no? como yo les está indicando tratamos de desaparecer los paréntesis ¿no? pero en este caso cuando ustedes tienen un signo negativo hay que tener bastante cuidado ¿no? ¿por qué les digo? es que va a cambiar de signo ¿no? y no va a tener que cambiar para ello tenemos que escribir a continuación con paréntesis por eso acá se está considerando el paréntesis si hubiera sido signo positivo acá ¿no? si hubiera sido positivo ya no era necesario escribirlo el paréntesis pero cuando está el signo ¿no? vuelvo a repetirles si en caso está el signo negativo hay que considerar paréntesis ahora sí empezamos a multiplicar el 3x por el 4x primero multiplicamos el 3 por 4 es 12 y x por x que si hace jóvenes se pone una misma base y vamos a tener que sumar sus exponentes ¿no? porque es una multiplicación se suman los exponentes o sea producto de bases iguales 1 más 1 es 2 por eso acaba apareciendo x al cuadrado continuamos 3x por 3 o sea en primer lugar multiplicamos los signos más por más es más 3 por 3 9 y va acompañado a la variable x continuamos ahora con el 4 tenemos positivo ¿no? más por más es más 4 por 4 es 16 y acompañado la variable x lo que hacemos multiplicamos más por más es más y 4 por 3 es 12 y cerramos el paréntesis a continuación ¿no? esta parte voy a tratar de escribir tal como está y a continuación vamos a cambiar de signo ¿no? lo que está dentro del paréntesis tengo acá menos delante del 2 está más menos por más menos vamos a escribir acá 2x al cuadrado ahora menos por más menos y bajamos el 9x lo único que estamos realizando es multiplicar los signos acá continuamos menos por más es menos ¿quién? 16x finalmente menos por más es menos y bajamos el número 2 si se dan cuenta ya desapareció el paréntesis y también observen lo que estaba dentro del paréntesis había signo positivo y ahora si he ido multiplicando se han ido convirtiendo en signo negativo ¿no? y qué hubiera pasado si yo no ponía los paréntesis ¿no? me hubiera salido otro resultado y no hubiera encontrado quizás la alternativa ¿no? entonces para ello por eso vuelvo a indicarles que es importante ¿no? considerar ese paréntesis siempre y cuando esté ¿no? de la antes o sea en primer lugar el signo negativo y a continuación esto es de parte vamos a ir multiplicando ¿no? como hemos realizado en primer lugar el 6x por 2x el 6x por 3 y 4 por 2x y 4 por 3 multiplicamos bueno en este caso como todos son más tan solo voy a ir empezando a multiplicar con los números ¿no? 6 por 2 es 12 ahora x por x ponemos x sumamos 1 más 1 es 2 por eso está saliendo acá x al cuadrado y continúa 6 por 3 18 y acompañado la variable x el que sigue 4 por 2 es 8 acompañado la variable x y finalmente 4 por 3 es 12 y el resto volvemos a escribir tal como está menos 2x al cuadrado menos 9x menos 16x menos 12 se dan cuenta ¿no? de lo que teníamos quizás con paréntesis al final estamos ya viendo que ya no ya hemos tratado de desaparecer esos paréntesis y lo único que nos va a quedar es observar ¿no? que tengan términos semejantes en este caso tenemos acá 12x al cuadrado y acá tenemos menos 12x al cuadrado ellos dos son iguales se va a simplificar ¿quién más vamos a ir reduciendo? o eliminando en este caso tengo 12 positivo y acá tengo 12 negativo ellos dos también se simplifican y finalmente lo único que nos va a quedar es ¿quiénes? 18x más 8x menos 9x menos 16x ellos dos sumamos 18 más 8 sale 26 ¿no? y como ambos tienen variable x vamos acompañando variable x ahora acá yo tengo menos 9x y menos 16x como tienen ambos signo negativo vamos a tener que sumarles 9 más 16 y eso sale 25 como ambos están teniendo signo negativo vamos a escribir menos y finalmente acompañamos la variable x ¿no? y finalmente ¿qué hacemos? 26x menos 25x eso de ahí nos va a salir un x pero yo ya les he dicho ¿no? cuando es 1 ya no vamos a poner pues 1 tan solo le acompañamos la variable x no sé si hasta ahí tienen alguna duda alguna consulta ¿no? en la solución de este segundo ejercicio ahora vamos a ver el último ejercicio ya para poder ir concluyendo con la clase tenemos acá el ejercicio 3 nos dice reducir 1 más x multiplicado por 2 menos x más x al cuadrado menos x ¿no? y a continuación tenemos alternativas antes de nada acá ¿no? ¿cuál sería la alternativa? nuestra alternativa sería aquí la alternativa de ¿no? para la resolución de este tercer ejercicio lo que vamos a realizar es lo siguiente ¿no? y estamos viendo como acá hay paréntesis ¿no? tenemos que tratar de desaparecer esos paréntesis ¿no? en primer lugar es lo que vamos a realizar ¿qué es lo que hacemos? este 1 con el 2 se multiplica este 1 con menos x se multiplica el x con el 2 se va a multiplicar y x con menos x se va a ir multiplicando ¿no? de esa manera desaparecemos esos paréntesis a ver un momentito ¿no? ¿no? de esa manera entonces primero multiplicamos el 1 por el 2 ahí está 1 por 2 y luego multiplicamos con 1 ¿con quién más? con menos x ¿ya? como está menos por eso le he considerado paréntesis ahora luego sumamos ¿con quién? x con el número 2 más ¿quién? x multiplicado con menos x y más x al cuadrado menos x ¿ya? a continuación vamos a ir reduciendo esa multiplicación 1 por 2 nos sale 2 ahora acá tengo más y menos más por menos menos y 1 por x x continuamos más ahora hay que tener en cuenta que el número siempre tiene que ir adelante ¿no? yo tengo acá x multiplicado por 2 pero si yo tengo que invertir ¿no? primero 2 luego x el que continúa más por menos menos x por x pongo x sumo los exponentes 1 más 1 es 2 por eso acá va saliendo menos x al cuadrado más x al cuadrado menos x ¿qué hacemos luego? en este caso a ver un momento en este caso lo que vamos a realizar ya que se se cayó está bien en este caso lo que he puesto es este 2 ahora este menos x más 2x en este caso esta solución me sale x y el resto ha ido bajando tal como está ¿no? lo único que desarrolla es ese procedimiento y si ustedes observan ahí se va a simplificar el menos x al cuadrado con el x al cuadrado y finalmente ¿quién? el x que tengo ahí positivo con el menos x y me va a quedar al final el número 2 ¿no? y ahí va a quedar la respuesta y eso sería la alternativa c bueno jóvenes eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy si tuvieran cualquier duda igual manera pueden ir consultando ¿no? las dudas que puedan ir teniendo en mi número personal ya nos estamos viendo en las siguientes clases hasta luego jóvenes hasta luego hasta luego profesora hasta luego profesora ¡Gracias!